Y otro candidato que le queremos presentar el día de hoy es el expresidente, ya fue presidente y hoy va por una segunda ocasión, el exalcalde Roque Molina, está postulado por el partido humanista a la presidencia municipal de Tlaquiltenango. Ahí lo tiene usted, nos llegó esta información que suponemos él nos mandó una propaganda que no tiene ni leyendas ni audio, bueno, audio tiene música solamente de Roque Molina, recordará usted durante su periodo pues fue polémico por varias cosas que ocurrieron y esto que está difundiendo él pues parece de las obras que suponemos hizo durante su gestión. Ahí tiene usted al candidato del partido humanista a la alcaldía de Tlaquiltenango, Roque Molina, que va por un segundo periodo.